Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy os traigo el tercer episodio de la serie Camisetas Negras y Doradas. Aquí os dejo la lista de producción donde vimos los dos primeros episodios. Ponme en comentarios qué más equipos se te ocurren que viste en una camiseta entera en negro con detalles en dorado. Y ahora sí, sin más, empezamos. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos los que participasteis. Muchas de las camisetas que hay en este vídeo las he cogido de vuestras ideas, así que mil gracias. Y una de ellas es esta que estáis viendo ya en pantalla, la camiseta de Alemania, ¿vale? Del año 2010, una camiseta bastante básica en negro, pero lo que más me gusta es que vemos varios detalles en rojo. Los vemos en el cuello, ese cuello en pico está bastante bien, también alguna línea por ahí muy, muy, muy finita. En la parte frontal de la camiseta, también por las mangas y evidentemente el dorado en el escudo, también en las tres rayas de Adidas y en el propio Adidas, ¿vale? Justo en el centro, la marca alemana pues decidió hacerlo así. Es verdad que esta camiseta tampoco tiene muchísimos detalles en dorado, pero bueno, suficiente para empezar con esta sección. Ya sabéis que en los comentarios de esta serie va a ser un poco comentar siempre lo mismo, ¿no? Camiseta en negro desde ese en dorado. Lo que mola de esta camiseta de Alemania del año 2010 es que también tiene algunos detalles en rojo. Vamos ahora con la camiseta que hizo Umbro para Tucumán, una camiseta que de verdad es de mis favoritas. Por cierto, al final del vídeo me podéis poner en comentarios cuáles os gustan más. Yo creo que para mí de este top va a ser esta, esta de Tucumán que ha hecho Umbro. Una camiseta que vemos que es en negro, aunque es verdad que Umbro le mete como diferentes líneas, ¿vale? En vertical, que van cambiando como de tono, un poquito más gris, más oscuro, más oscuro hasta que finalmente es negro. Evidentemente vemos el dorado en el Umbro, también en la publicidad y también en varias publicidades que hay por aquí. También otro, algún detalle, también hay algún otro detalle en dorado que está bastante bien. Pero lo que más me gusta de esta camiseta, igual que pasaba en la de Alemania, es que hay un tercer color y en este caso es el azul. El azul del escudo de Atlético Tucumán queda genial. Me encanta como queda sobre el negro. Además creo que con el dorado contrasta muy, 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 muy bien. Hace una buena combinación estos tres colores. Lo vemos también en el azul, en las pretinas y también un poquito en el cuello. Aunque es verdad que, bueno, cuando te la broches, pues igual no se termina de ver. El caso es que para mí esta camiseta es la mejor. El azul me gusta mucho, le da mucha serenidad y tranquilidad. El negro, evidentemente, siempre es elegancia y el dorado le da ese toque extra de excelencia. Continuamos ahora con la camiseta que hizo Nike para Corinthians en la temporada pasada, la 19-20. Y en este caso vemos una camiseta muy, muy simple, entera en negra, también en las mangas. Y luego vemos como dos líneas distintas horizontales, ¿vale? Justo la parte del pecho, luego hay un espacio para la publicidad. Y luego otra vez, estas líneas así grandes horizontales están formadas a su vez por líneas muy finitas en dorado. Creo que queda bastante bien el escudo monocromático también en dorado, en Nike en dorado. Pero la camiseta a mí se me queda un poco sosa. Las líneas horizontales no me suelen gustar. Desde luego es un patrón totalmente raro, o sea, solo dos líneas horizontales, en medio de una publicidad que queda muy bien con esa letra tan característica. Y bueno, la verdad es que la camiseta llama la atención, pero a mí se me queda un poco sosa. Mira que el dorado y el negro son una combinación que quedan geniales, o sea, quedan muy, 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 muy bien. Pero en este caso a mí sí que, no sé, le falta un poquito de chispa. Quizá toda la camiseta de líneas horizontales en dorado hubiese quedado muy bien, quizá hubiese sido demasiado. No sé qué me sé vosotros, pero decidme cómo podréis mejorar esta camiseta si es que os parece que se queda un poco sosa, como me lo parece a mí. ¡Ojo! Que vamos ahora con la camiseta de Costa Rica del año 2019. Una camiseta que ha hecho New Balance bastante, bastante, bastante extraña. En negro, con detalles y bastante evidentes. En dorado, lo primero, el escudo monoclomático creo que queda muy, muy bien en dorado. El escudo de Costa Rica mola bastante con este color. También el New Balance en dorado. Y luego le meten como líneas que van haciendo como dibujos, van haciendo como trazos también en dorado. Ese dorado, por lo menos en la foto, se ve genial. Se ve súper radiante, bastante eléctrico y que, no sé, a mí me desprende bastante energía. Pero es verdad que el dibujo ese a mí me lía un poco. Supongo que tendrá su explicación. Si alguno lo sabe, lo podéis poner en comentarios. Yo lo he intentado buscar, pero no he encontrado como una fuente fiable del todo. Así que, bueno, queda interpretación. Estas líneas que van así como hacia abajo en diagonal. Luego también se cruzan un poco en horizontal. En mitad del pecho van haciendo como cuadraditos pequeños. Casi que parecen como redes, ¿no? Allí en Costa Rica supongo que se pescará mucho. Pues podríamos decir que este dibujo forma como unas redes para pescar. Me lo estoy inventando ahora sobre la marcha. Así que, bueno, decidme vosotros vuestra interpretación que hoy estaré encantado de leeros. Vamos ahora con la camiseta que ha hecho Pic para Lanús. Una camiseta bastante básica. De nuevo, en negro. Evidentemente, detalles en dorado. Lo encontramos en la marca, en la publicidad de Mapei. También en el escudo de Lanús. Pero luego lo que encontramos es una línea horizontal en dorado que va bajando. Deja un espacio para el escudo y luego termina bajando. Y lo que más llama la atención de esta camiseta, aparte del negro y del dorado, son esas pretinas. En este caso, en un color así como burdeos, más gran arte, que mola bastante. Es verdad que a mí este color, porque al final viene a ser un rojo muy oscuro, con el negro como que no me termina de congeniar. Como que son demasiado oscuros los colores. Pero bueno, dentro de esta colección pues agradece también que estemos viendo camisetas que van innovando un poco. Lo hemos visto con el eléctrico Tucumán, que metía ese azul clarito. Lo hemos visto con Alemania, que ha metido un rojo más oscuro. En este caso, Lanús mete su color principal. Que supongo que tendrá un nombre específico. Disculpadme los amigos argentinos de Lanús. Supongo que, no sé si es el granate o es el vino, pero bueno, será un color específico. Me lo podéis decir en los comentarios. Desde luego, esta camiseta también estaba bastante bien. Creo que por el cuello también tiene algún detalle en rojo y queda bien. Y nada, pues bueno, camiseta de Lanús para este año. Que espero que los amigos argentinos la estén disfrutando. Ojo, porque vamos a la camiseta que a mí personalmente menos me gusta. La camiseta de Lobiedo del año pasado. Yo no me acordaba que era así. Estoy cansado, estoy cansado del Condivo 18. Lo hemos visto 300.000 veces. Lo hemos seguido al canal en la review de esta camiseta del Celta de Vigo. Y ya lo sabéis, como es ese patrón, así como a cuadrados. El resto de la camiseta es totalmente en negro. Eso sí, el escudo de Lobiedo en la idea es totalmente monocromático, en dorado las dos cosas. No queda mal. Es verdad que hasta una publicidad le hubiese aportado. Porque a mí este template no me termina de convencer. Pero bueno, es lo que hay. Adidas lo hizo a diestro y siniestro para mil equipos. Vemos que las pertinas también están un poco aprovechadas en dorado. Vemos que las terrayas, bueno, se ve un poquito la foto, pero también están aprovechadas en dorado. Y me suena, y eso lo tengo que mirar, que esta camiseta se hizo con estos colores. Porque Lobiedo hace muchos años también vistió en negro y en dorado. Lo buscaré. Y si este vídeo tiene muchos likes, que ya le puedes dar un like, te puedes suscribir al canal. Pues traeremos en próximas secciones esa camiseta de Lobiedo de retro en negro y en dorado. Bueno, tenemos aquí un clásico. Muchos me lo habéis dejado en los comentarios. Universitario de deportes. Viste muchas camisetas en negro y en dorado. En el episodio anterior, que os lo dejo por aquí, ya trajimos la de 2016, si no me equivoco. Esta es la de 2018. Y es verdad que en este caso Marathon trae una camiseta que mola porque es en negro, pero la he metido con líneas muy finitas horizontales. A mí las líneas finitas me encantan, ya sean verticales o horizontales. A lo largo de la camiseta, jugando con dos colores que tienen un tono muy parecido, me creo que quedan muy bien. Y en este caso, a ver, yo lo que veo en la foto es un amarillo un poco casi tirando a naranja. Más que dorado, a mí me parece un poco naranja. Pero bueno, lo vamos a aceptar en esta serie. Si queréis que no metamos cosas así, sino que sean más puramente dorado, pues lo podemos hacer. También os digo, esto es una foto. Luego igual en persona sí que parece más dorado. Pero a mí me deja un poco de dudas. El caso es que lo encontramos tanto en el escudo como en el maratón. También lo encontramos en las pettinas, que creo que quedan muy bien. Y para cerrar, lo encontramos también un poco en el cuello y en la parte de abajo de la camiseta. Desde luego, una de mis camisetas favoritas. Es verdad que para mí, la de Tucumán estaba muy muy bien. Pero esta no está nada mal. Y bueno, ponedme en comentario vosotros, como digo, cuál os gusta, que estamos llegando ya al final del vídeo. Pero ya no te vayas, porque todavía queda alguna camiseta como esta que estáis viendo de talleres. En este caso, Jiboba hizo la marca para el club argentino para esta temporada, la 2021. Una camiseta totalmente negro. Y en este caso sí que sí, vemos el dorado bien claro en el escudo de talleres, en la propia marca y en la publicidad. Ya bastante característico aprovechar todo y meterlo todo en dorado, que creo que dan muy bien. Luego además encontramos que en el cuello hay como algunas líneas así como en diagonal, muy finitas también. Creo que hay publicidades por el tema de las mangas, que son también como con dibujos que también van en dorado. No queda del todo mal, pero bueno, no sé qué pensáis. Me podéis poner en los comentarios vuestra opinión. A mí esta de talleres se me queda un poco sosa, la verdad, es de las que menos me gusta. Y ponme en comentarios, como digo, también, aparte de tu opinión, qué más camisetas quieres ver en este top. Eso sí, porfa, revísate antes los dos vídeos, ¿vale? Que ya hemos hecho para que no me digas Barcelona, Los Ángeles, porque todas esas camisetas ya las hemos traído. Y si puedes ponerme el link a la foto, porque muchos me habéis dicho Pumasunam, me habéis dicho Milán, me habéis dicho Sport Recife. Me he puesto a buscar las camisetas y he encontrado camisetas doradas, pero no negras y doradas. Aquí lo que buscamos es que el negro sea el color principal y el dorado sea el secundario, como estáis viendo en esta camiseta de talleres. El caso es que si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like, es muy importante. También te puedes suscribir aquí a mi izquierda. Aquí te voy a dejar el primer episodio de la serie, que está bastante bien. Sigue ahí en mi Instagram, donde hago contenido exclusivo. Muchísimas gracias por estar ahí y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.